La gente, todos los amigos, los ex-deportistas, deportistas activos, la gente que sinceramente quisieron y siguen queriendo y te dan el recuerdo a don Florencio Cárdenas. Vamos a ver, se repartimos, repartimos los globos con todos, vamos, vamos a ver, venga la gente que siempre lo pisa, familiares, amigos, venga, venga papá, lo asistan, acá la gente que siempre estuvo más relacionada con un compañero Cárdenas Cabal. Vamos a ver, se le entregamos un globito a cada uno, vamos a entregarles un globito, un globito, panchito, siempre tan generoso, vamos a ver, se le entregamos un globito, vamos a entregar los globitos, ahora sí, pero acá con la familia también, con la familia también vamos a entregar un globito. Por acá vienen ya, por acá vienen los globitos. Señal del cariño y el respeto que siempre guardamos por don Florencio. para todos ustedes, gracias por estar presentes en esta mañana y tarde, gracias por hacer una familia del bólgol, una familia de patro, una familia duradera, una familia de cariño. Así es que vamos a tener todos a cada uno de ustedes un globito en donde se va a dar los amigos en el bólgol. Los amigos, también. Los amigos, también. Los amigos, también. ¿Qué lejan para los amigos? ¿Cuál es el que falta ahí? ¡Cachata! Venga, ven. ¡Hazte! ¡Te acerques! ¡Tápelo! ¡Venga, venga! ¿Estás listo? ¡Venga ven! Acá vamos, todavía tenemos los globitos ahí. A ver amigos, vamos a ver. Vamos a ver. Amigos, vamos a ver. ¡Vamos, vamos a ver! Otro amigo, otro amigo, otro amigo, todo amigo. ¡F político, aquel. ¡Está, párame, amigos! ¿Qué pueblo está ahí, tío? ¡Venga! Lore, para la Marcelita, Lorena, para la Marcela, llámelo. La Marcela. Ok. Manuel, el junto a la Marcela acá. Para la Marconita. Para la Marconita, para la doña Marcelita, se le dice junto para acá. Don Giovanni. Para la Marconita, duele uno al Don Giovanni. Ok. José. Y el pelota. El pelota. El pelota. ¿Qué está andando ahí? No, no la digas aquí. ¿Qué está andando? ¿Qué está andando? ¿Qué está andando? A ver señora, muy buenas tardes, ¿cómo ha pasado? Discúlpeme que lo interrumpa, un agradecimiento a toda la comunidad ecuatoriana, por favor, este video, por favor, sí, por favor, tenga la bondad, por favor, por favor, no hay problema, luego estamos. Les partimos las canchas con la florentia, ustedes ya saben, en este momento, por favor, no hay problema, por favor, no hay problema, no hay problema, por favor, no hay problema, por favor, no hay problema. Ok, vamos a ver, por favor, si sostendremos un poquito la música, vamos a dar la palabra al organizador, en primera instancia, don Jorani Fernández, y en expresar para ustedes, don Jorani. Amigos, en la vida, sembramos, aprovechamos, siembra amor, siembra cariño, y ella será hermosa, amiga, siembra orgullo, rencor, y ella será desgracia. Mucho querido, amigo Renzo, sembran cosas buenas, mucho cariño, mucho amor, y hoy podamos demostrar. Bienvenidos y gracias a todos. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes a todos los presentes, amigos de mi esposo, bueno, para los que no me conocen, yo soy la esposa. Quisiera agradecerles a todas las personas que han organizado todo esto, en nombre de mi familia, de mis hijos, toda la familia Cárdenas Velázquez, un agradecimiento. Dios quiera que, Dios les bendiga, porque en verdad, todo lo que están haciendo por él. Gracias. Bueno, yo también, de parte de mi hermano, les agradezco esta linda gente, que todavía sigue recordando mi hermano. No me queda más que agradecer con mucho cariño, ya que mi hermano era una persona muy buena como todo el mundo, se llevaba, era buena gente. Y de mi parte les agradezco a toda esta gente que están reunidos hoy haciendo este homenaje. A todas las personas que están presentes les agradezco infinitamente lo que están haciendo hoy. Así es que en nombre de la esposa de mi cuñada que es Rebeca Velázquez y toda la familia Cárdenas Velázquez, les agradezco a todos de esta linda manera que se acuerdan con mi hermano. Gracias. Bueno, en este momento creo que llegó la oportunidad. Claro que sí. En realidad, yo les quiero dar gracias a todas las personas que están aquí, que han colaborado de una u otra manera en, digamos, la despedida para alguien que yo le quise mucho, para mi juegue y vecino, para mi amigo, para mi profesor. En realidad, a mí me doy las gracias a todas las personas que están aquí y les pido, por favor, ayúdenme a mantener la calma aquí. Y en nombre de mi profesor, les doy las gracias a todas las personas que están aquí y les pido, por favor, ayúdenme a colaborar. Y que Dios detenga la gloria, que no detenga la gloria, que no detenga la gloria. Querida don Florencia. El cariño inmenso de todos y cada una de las personas que algún día reconocimos, que algún día compartimos una cancha, que algún día compartimos un momento, una palabra, un saludo. esto es el cariño de la gente de Gualaseo, de la gente que le quiere, de la gente que recorrió las panchas junto con él que Dios detenga en su gloria a don Florencio Carlos, resignación y el cariño siempre a nosotros ahora sí, le vamos a pedir hacer el partido como decía Bacete con toda calma, vamos a tratar de hacer las cosas bien ¿no?